Música Yo quiero seguir un lento de luz Yo quiero que ayude, yo quiero ir por mí Quiero en tu alma, tu amor y tu amistad Yo quiero seguir un lento de luz Yo quiero seguir un lento de luz Aquel hermano cargado de tristeza Sin a tu aliento, tu voz y tu voz Yo quiero seguir un lento de luz Yo quiero seguir un lento de luz La esperanza a quien la he perdido Tu fortaleza a quien no puede dar Yo quiero seguir un lento de luz Instrumento de luz Yo quiero seguir un lento de luz Yo quiero seguir un lento de luz Instrumento de luz Instrumento de luz Instrumento de luz Yo quiero seguir tu viento de tu cruz, yo quiero seguir tu viento de tu cruz. Que ríe el mundo y saltará la tierra, irá tumbando toda la actividad. Yo quiero seguir tu viento de tu cruz, yo quiero seguir tu viento de tu cruz. Y cuando stirring tu sarco, tu espíritu sarco, puedo ser tu viento de tu cruz. Yo quiero seguir tu viento de tu cruz, yo quiero seguir tu viento de tu cruz. Gracias por ver el video.